Una de las graves consecuencias de la guerra tiene que ver con lo que pasa después, con la reconstrucción de Ucrania. Y el FMI se ha expresado acerca de esta cuestión, de hecho asegura que la deuda ucraniana superará el 100% en el año 2025. La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional completa su primera revisión del programa de préstamos de 15.600 millones de Ucrania, lo que permitió a Kiev retirar inmediatamente 890 millones para apoyo presupuestario, mientras monta una gran ofensiva contra la invasión de Rusia. La aprobación de la Junta eleva los retiros de Ucrania en el marco del programa lanzado el 31 de marzo, alrededor de 3.600 millones hasta el momento. El FMI dijo que las autoridades ucranianas han logrado un gran progreso hacia el cumplimiento de los compromisos de reforma en condición desafiantes, cumpliendo los criterios de desempeño cuantitativo hasta abril y los puntos de referencia estructurales hasta fines de junio. Y esto, mientras el organismo alerta de un crecimiento de la deuda pública hasta un 100%, en realidad para ser exactos, 100.7% del PBI para 2025.